Todo fractal, una realidad A una escala, una parte fractal A otra escala, una parte fractal Una parte fractal, formó un todo fractal Mismo todo fractal, misma escala Puro observador, una realidad Todo fractal, misma escala Otro observador, otra realidad Porque el tiempo no existe Porque todo lo que pudiera llegar a pasar Ya pasó antes Porque todo lo que pudiera ser ya es En algún lugar, en algún nivel Mirad. No. 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 Gracias.